Ha dormido en la semana, Saca, tiene un cielo que es por el dolor, Un pueblo unido con tu amor, En tu estipia morir, en mi corazón sufara, Se dice que la chica, va suelta que encontró, En tus postrigerías, en salto de mi cama, Con su metida en tu mano, En tus postrigerías, en tu estipia morir, Adonde el sol desvierte la montaña, Y se queda dormido en la semana, Su hacha tierra y cielo en este dolor, Un pueblo unido con tu amor, Adonde el sol desvierte la montaña, Y se queda dormido en la semana, Su hacha tierra y cielo en tu esplendor, Un pueblo unido con tu amor, Su hacha tierra y cielo en tu esplendor, Un pueblo unido con tu amor, El siguiente programa es acto para toda la familia, No contiene escenas de sexo ni violencia, Muy buenos días 8 y 30 de la mañana a esta hora, Saludamos a todos nuestros televidentes, Y les damos como siempre una muy cordial bienvenida, A la primera emisión del mes de abril, De noticias 10, A partir de este momento los invitamos a todos ustedes, Para que se queden conectados, Y se informen sobre diferentes hechos, Que están aconteciendo en el municipio de Soacha, Sin más preámbulos, Entonces vamos a conocer esos titulares, Para el día de hoy, Padre Eugenio Hernández, Ya no es más el párroco de la iglesia Santa María de Nazaret, Presencia de programas de prevención, Pidió para su barrio, La presidencia de junta de acción comunal, Del barrio Luis Carlos Galán, Tercer sector, El único parque con el que cuentan los niños de Villa Mercedes, Inaugurado en diciembre, Ya se encuentra en mal estado, Noticias 10, Estudio en la urbanización Torrentes, Tercera etapa, Conociendo su problemática, Habitantes de Torrentes, Piden con urgencia reductores de velocidad, Bienvenidos a Noticias 10, Presenta María Andrea Tivavija, Ahí teníamos entonces esos principales titulares, Que vamos a estar desarrollando, A lo largo de estos 30 minutos de emisión, Pero como cada mañana, También vamos a dar comienzo, Con el pronóstico del tiempo, Según el IDEA, Con un tiempo nuboso, Amanece el municipio de Soacha, El día de hoy, Temperatura de 9 a 18 grados centígrados, Esto será en horas de la mañana, Ya hacia el mediodía, La temperatura alcanzará el máximo de 20 grados centígrados, En donde aumentan las probabilidades, De que se presenten algunas lloviznas, Esto es del 30%, Ya en horas de la tarde, El tiempo continuará, Predominará nuboso, Y la temperatura oscilará, Entre los 12 y 21 grados centígrados, La probabilidad de que se presenten algunas lloviznas, Es tan solo del 30%, Y ya en horas de la noche, El municipio de Soacha, Tendrá una temperatura mínima, De 10 grados centígrados, Este entonces es el pronóstico, Del tiempo para el día de hoy, Según el IDEA, Vamos entonces a dar comienzo, A desarrollo, De las principales noticias, Para el día de hoy, Y es que tenemos que decir, Que el Padre Eugenio Hernández, Ya no es más, Pues la persona encargada, De la Iglesia de Santa María, De Nazaret, Veamos, Bueno María Andrea, De verdad, Hoy tenemos una gran pena, En el corazón, La emoción no me deja hablar, Pero si el Padre Eugenio, Se nos va a esta parroquia, Estamos precisamente con él, Buenos días Padre, Julio buenos días, Un saludo también muy cordial, Para todo el personal, Tan maravilloso de Canal 10, Que desde el primer día que llegué, Me recibió con los brazos abiertos, Doy gracias a Dios, Por ustedes, Por este canal, Y gracias, Estoy muy contento hoy, Por esta comunidad tan hermosa, Que encontré aquí, Claro que si Padre, Una comunidad que, De pronto al principio, Fue un poco dura, Pero usted con, Con su carisma, Con su nobleza, Con su gran dedicación, A esta parroquia, Ha logrado, Y logró, Logrará por siempre, Y siempre también será bienvenido, Pero logrará que esta comunidad, Lo siga queriendo siempre, Entonces Padre, Cuéntenos, ¿Cuáles fueron esas sensaciones, Que recibió usted, De su comunidad? Pues al comienzo, Con su carroco comunidad, Pues entonces, Al final, Nos logramos entender, Nos logramos querer mucho, Y hoy me voy, Con el corazón lleno de, Alegría, De paz, Porque aquí recibí, Mucho cariño de esta comunidad, Dios me bendijo, Con tantas personas, Tan hermosas, Y me voy muy contento, Claro que si Padre, Pero ha sido usted, Realmente el gestor, De que esta comunidad, Lo haya creado mucho, Precisamente por su carisma, Y como dice usted, En un matrimonio, Para que, Se puedan dar las dos partes, Se necesita comprensión, Hubo mucha, Si, Pues al comienzo, No, Al comienzo, Yo por un lado, Y de pronto, Algunos por otro, Pero poco a poco, Las cosas, Dios las fue arreglando, Y como Dios estaba presente, Y como su Espíritu Santo, Estaba presente, Hizo esta relación, Parroco comunidad, Algo realmente hermoso, Me ayudó mucho a mí, Yo recibí mucho, De esta comunidad, Tal vez di algo, Una palabra de aliento, Pero recibí mucho, Apoyo, Mucha alegría, También mucho aprendizaje, Bueno, Nosotros vemos aquí, Las personas, Los feligreses, Últimos que se han quedado, A despedirse, Los vemos muy acongojados, Si, Pues algunas personas, No están dando el rostro, Porque ellos, En sus ojos, Tienen muchas lágrimas, Y, Pues son las lágrimas, Que le dejan a usted padre, Son las lágrimas, Que nos dejan a nosotros, En el canal 10, Y recibe usted, Un cordial saludo, De las directivas, Que me han llamado, Para que, Hable con usted, Y de también, Y de también, Sentido, O sea, De dolor, De que usted se vaya, Pues yo quiero, Sobre todo, Agradecer, A CODACECOMSO, Y a todo el personal, De Canal 10, Porque realmente, Como lo dije al comienzo, Siempre me acogieron, Se hizo un trabajo, Muy sencillo, Pero importante, Entre Canal 10, Y la iglesia, Y la parroquia, Pido a Dios, Que este canal, Siga adelante, Pido a Dios, Que este canal, Siga trabajando, Como lo ha hecho, Por la comunidad, Pido a Dios, Que bendiga, Cada persona, Que trabaja allí, En Canal 10, Y que a sus dirigentes, Le siga dando luz, Y fortaleza, En el Espíritu de Dios, Claro que sí padre, Entonces, Como decíamos, De parte de Canal 10, De parte de nuestra comunidad, De parte de estas personas, Que no quisieran retirarse, En ese momento de acá, Porque pues, La pena es muy grande, Y de parte mía, De parte de mi familia, Pues un abrazo, Espero que usted, No se nos vaya a ir, Para siempre, Un abrazo, Para todos los de Canal 10, Que Dios me los bendiga, Inmensamente, Bueno padre, Lo único que le digo, Es que no nos abandone, Es el último mensaje, Donde lo podemos ubicar, Voy a estar en la parroquia, San Juan Diego, En Bosa, Allá, Con mucho gusto los, Los recibo, Si alguna vez, Piensan ir a visitarme, Los recibiré con los brazos abiertos, Muy complacido de que vayan, Muchísimas gracias, El buen hijo, Vuelve a casa, Entonces volvemos allá, Muchísimas gracias padre, Muchísimas gracias, Bueno María Andrea, Estas son las cosas tristes, Que nos toca, En nuestra comunidad, Que nos toca el corazón, Y pues bueno, Esperemos que, Lo volvamos a ver, Muy pronto, Y continúe en estudio, María Andrea, Ahí teníamos entonces, El informe por parte, De don Julio López, Sobre lo que fue, La despedida del padre, Eugenio Hernández, De la iglesia, Que es importante compartir, Santa María de Nazaret, Pero tenemos que decir también, Que en la visita, Que tuvimos a Luis Carlos Galán, Tercer sector, La presidente de Junta, Habló sobre, La importancia, De esos programas, De prevención, Enfocado hacia los jóvenes, Ya que, La población, Es bastante numerosa, Y necesitan, Mirar de qué manera, Pueden mejorar, El tema del aprovechamiento, Del tiempo libre, Bueno, Continuamos aquí, En el barrio Luis Carlos Galán, Esta vez, Vamos a hablar con Doña Blanca, Sobre un tema, Que es muy recurrente, No solamente aquí, En este barrio, Sino también, Creeríamos que, En todos los barrios, Del municipio de Soacha, Tiene que ver con el tema, De seguridad, ¿Qué es lo que está pasando? Primero que todo, Le quiero agradecer al coronel, Y saludarlo, Que se encuentre muy bien, Pero le queremos también decir, Que es que estamos, Cansados de tanto, Que atracan a la gente, Tanto, Vicio por toda parte, No se concientiza, A los jóvenes, Porque debe haber, Un programa para los jóvenes, Para los muchachos jóvenes, Que son los que, Hacen daño, Hacen males, Doña Blanca, Aquí no hay, Programa de prevención, No vienen los policías, De prevención, El tema de jóvenes, A lo bien, De pronto, Para vincular a estos muchachos, En los cursos, No, Hasta el momento no, Cuando, Cuando, Cuando lo del señor alcalde, Si se habló de eso, Que para que no hubieran tantos pelados, Se fueran por mal camino, Que se iba a hacer eso, Pero nunca se cumplió, Entonces, Pienso yo, Que aquí mucha juventud, Pelados que no tienen, Empezando, Que no tienen a donde recrearse, No tienen un parque, Segunda, No tienen, No tienen, Porque todos los pelados, No lo reciben a estudiar, No tienen estudio, No están estudiando, Otros que en ninguna parte, Lo reciben, Porque por una cosa, Por otra le ponen problema, Yo pienso que si, La policía, En todos los barrios, Llegaran, Y se dan reuniones, Concientizaran los menores de edad, Y los pusieran a hacer algo, Algún programa, Algo, Yo sé que, De pronto, Todo eso cambiaría, Doña Blanco, ¿Se han asistido, A las escuelas de seguridad, Que hay por parte de la policía, Los sábados? No señora, Porque a nosotros, No nos han llevado, Ninguna invitación, Para nuestro barrio, Hasta el momento no, No, Lo único que tenemos, Es una banter, Que nos dio la gobernación, De Cundinamarca, Es lo único que tenemos, Como presidentes, Y el teniente nuevo, De Cazuca, No lo distingo, No tengo el itical, No distinguió a él, El anterior, El anterior, El anterior sí, Porque él ha venido acá, Con su merced, También vino acá, Él sí, Muy amablemente, Nos ofreció la ayuda y todo, Pero el resto no, Empezando acá, Está el cuadrante nuevo, Ni nos conoce, Cada quien nos los encuentra, Somos la presidenta, Venga, Anotamos, Y nos anotan, Pero nunca pasa por el barrio, A decirme, Ustedes, Si es la presidenta, O como que les puedo colaborar, Nada de eso hay. Doña Blanca, Entonces usted, De pronto, Su requerimiento, Su petición sería que, La parte de prevención, O la parte de cursos, Que ofrece la administración, En articulación con la policía, ¿Ustedes hicieron presencia aquí con los jóvenes? Claro, Sería muy importante para la juventud, Pienso yo, Porque yo por mi parte, Peleo por mis niños, Así que están grandes de mi barrio, Y no solamente mi barrio, Todos los barrios alrededor, Sería bueno, Pelados que no tienen nada que hacer, Que ocupen la mente en otra cosa, Pienso yo, Que sería lo mucho mejor, Para quitarnos tanta problemática, Que haya acá la Comuna 4. Doña Blanca, Muchísimas gracias, Por habernos atendido en la mañana de hoy, Hemos estado acá, Haciendo un recorrido, Entonces, En Luis Carlos Galán, Segundo y tercer sector, Hablando sobre, Primero el tema de las viviendas, Que es lo que más preocupa acá a los ciudadanos, Y segundo, El tema de seguridad, Que es algo recurrente. Bueno, Esto entonces, Fueron las últimas declaraciones, Que obtuvimos del sector de Luis Carlos Galán, El tercer sector, En donde estuvimos visitando, Y pues viendo las diferentes problemáticas, Que se presentan allí, Por parte de los habitantes, Tenemos que decir, Que vamos a tratar de ir con planeación, Ir con los entes correspondientes, Para ver, Que respuesta se da frente, A las problemáticas, Que ellos plantearon, También tenemos que decir, Que estuvimos en Villa Mercedes, En donde el presidente de Junta, Habló sobre un parque, El parque fue entregado, En diciembre, Como navidad, Para los niños, De este sector, Ya que no cuentan, Con ningún escenario deportivo, Pero resulta que, Ahora, Este se encuentra, En muy malas condiciones, Hace tan solo unos meses, Los habitantes del barrio Villa Mercedes, Pudieron adecuar, El único parque, Que tienen para los niños, Del sector, Y hoy está ya, En malas condiciones, Mira, La problemática tan grande, Que tengo, Que ya se le dijo, Al secretario de planeación, Y el secretario de servicios públicos, Y ellos ya lo saben, Cuando llueve, Todo, O sea, Ya el hueco de la calle, Es impresionante, Es impresionante, Y todo eso, Viene a afectar aquí, Al parque, Bueno, Al dichoso parque, Porque igualmente, Nos ha tocado dejar, De meterle la mano, Porque es que si no arreglan, La parte de arriba, No podemos arreglar el parque, Porque es que ganamos, Con estar arregle, Arregle y arregle, Para saber que no, Que no vamos a tener salvación, Si no arreglan la parte de arriba, La gente pues a poco, Ha metido un poco de recebo, Poco a poco, Pero de todas maneras, Todo ese recebo, Se viene para acá, Cuando llueve, Entonces, Que lo que hace, Que va, Y tapa la cámara, La cámara, Que es el pozo séptico, Si, Tapa esa cámara, Entonces, Que nos toca a nosotros, Destapar esa cámara, Para que no, Salga el agua por encima, Entonces, Es una problemática, Que tenemos, El hueco de la vía, Como podemos ver, Ya es grandecito, Y eso que la gente, Ya ha tapado un poco, Porque se alcanza a ver, La tubería, Ya de las aguas negras, La petición, Que se le está haciendo, Ahorita al alcalde, Al secretario de planeación, O al que, Al que tenga, Que ver con este tema, Ya son barrios legalizados, O sea, No sé por qué, Es tanta mamadera de gallo, Hacia nosotros los presidentes, Que ya tenemos, Los barrios legalizados, Entonces, Que por favor, Así sea que nos colaboren, Con unos tubos, Para meterlos, Porque desde arriba, Viene una canaleta, Que es por donde vive el presidente, De Luis Carlos Galán 1, Pero de aquí para abajo, Tiene la gente abandonada, Entonces, Que nos colaboren, Con unos tubos, Para poder canalizar, Esas aguas lluvias, Para que no sigan, Perjudicando el parque, Y nosotros poder tener, Un parque digno, Para nuestros niños, Ya que por eso, Por no tener un espacio deportivo, Y espacios, Pues culturales, Es que la niñez, Está como está, Que se mete al vicio, Por falta de oportunidades, Entonces, Es una gran petición, Que le hacemos, Tanto a la alcaldía, Como al encargado, El presidente de Juntas, Señaló, Que les ha quedado difícil, Por falta de recursos, El mantenimiento, De este parque, Exactamente, Ese es el único parque, Que tenemos que beneficia, A Luis Carlos Galán 1, Villa Mercedes 2, Parte de Carlos Pizarro, Y pues lógicamente, Unos barrios de la meseta, Que vendrían a jugar acá, Pero entonces, Si no lo tenemos arreglado, ¿Cómo vamos a poder, Tener actividades? Cuando lo teníamos plano, Listo, Chévere, Porque la alcaldía, Nos ayudó, En ese entonces, Estaba Luis Quevedo, Que fue el que nos ayudó, A realizar el plano, Porque eso fue el regalo, De navidad para los niños, El parque, El parque fue el regalo, De navidad para los niños, Pero, Nos tocó dejarlo abandonado, Lastimosamente, Porque la alcaldía, No nos quiere ayudar, No nos quiere ayudar, Para nada, Y nosotros, Métale mano, Métale y gaste plata, Tras de que no tenemos, Explicó que, El escenario deportivo, Se logró tener, Como regalo, En navidad, Gracias a recursos, Aportados por un techo, Para mi país, Que se ve ahí, Es una, Fue un proyecto, Que ganamos, Con un techo para mi país, Que lo que hicimos, Fue luchar, Para que, El alcalde, En ese entonces, Mentiras, El secretario de infraestructura, Nos ayudara, El equipamiento, Luis Quevedo, Nos ayudara, Para el regalo de navidad, De los niños, Porque techo por mi país, Nos daba el parque, Porque nos lo ganamos, Entre 250 proyectos, Que presentaron, Entonces, Ya está abandonado, ¿Por qué? Por falta de ayuda, Y compromiso, De la alcaldía, Hacia los barrios legalizados, Tengo entendido yo, Que cuando un barrio legalizado, Tiene derecho, A pelear, Porque ya hace parte, De el municipio, Entonces, Ahorita, ¿Cuál es la excusa? Antes era porque, No estábamos legalizados, Y ahorita, ¿Cuál es la excusa? Ahora también, Lo de los 25 millones de pesos, Nada, Nada, Y nada, Antes también la excusa, Era esa, Que no estábamos legalizados, Ahorita estamos legalizados, Y que ganamos, Si los 25 millones, Ya han pasado dos años, Prácticamente, Entonces, Esas son inquietudes, Que no tengo solamente yo, Sino la comunidad, Que se le viene a uno encima, Porque es la comunidad, Y con promesas, Que hace el alcalde, El alcalde prometió, 500 bloques, El día de la legalización, Que para ayudas del salón comunal, 500 bloques, Que no han llegado tampoco, Finalmente habló, Sobre el salón comunal, Que necesitan, Para este barrio, Y de esta manera, Realizar sus actividades, No tenemos el lote, Un lote de 12 por 12, Entonces, Como lo pusimos a aguantar sol, El día de la legalización, Para que se dieran cuenta, Cuando se hacen las asambleas generales, Como es que sufre la comunidad, Por no tener un techo, Para hacer sus reuniones, Entonces, Él se comprometió, Con la comunidad, A dar 500 bloques, Del bolsillo de él, Del sueldo de él, Esta es la hora, Que ni siquiera han llegado, Los bloques, Los 25 millones, Ahora la adoquinación, De las vías, Empezó a darles, Pero a los que votaron, Por la doctora Betty Zorro, Y el resto, O sea, ¿Dónde estamos nosotros? Lastimosamente, Él se está dejando manipular, No sé quién tenga más mando, Si el alcalde, O los mismos secretarios, De planeación, Infraestructura, No sé quién tendrá más mando, Porque todas las peticiones, Derechos de petición, Que se le hacen, Nunca le llegan a él, Y en Noticias 10, También tuvimos la oportunidad, De visitar, La urbanización Torrentes, Tercera etapa, Donde conocimos, La problemática, Que estos habitantes, Viven de primera mano, Bueno, Muy buenos días, El día de hoy, Saludamos a todos, Nuestros televidentes, Desde aquí, De Torrentes, Tercer, Tercera etapa, Podemos decirlo, En donde, Pues habíamos registrado, Una problemática, Hace unos meses, Pero, Pues, Debido a la insistencia, De la comunidad, Volvimos acá, Visitamos el sector, Para hablar, Sobre lo que ha pasado, Hasta el momento, Para que nos hable, Sobre este tema, Pues tenemos a doña Flor, Doña Flor López, Quien nos va a manifestar, Que es lo que está pasando, Porque es que, Aquí insistentemente, En Noticias 10, Conocimos, Sobre la problemática, Que tienen con alguno, De sus habitantes, También, Hay que decirlo, Don Agustín, Que ha pasado, Que es lo que pasa, A ver, Lo que pasa, Es que el señor, Agustín Fino, Desde un comienzo, Se posesionó, O sea, Fue elegido, Como presidente, Del consejo administrativo, Pero ya de consejo administrativo, No hay nada señorita, Únicamente, Quedan 3, 4 personas, Nunca nombraron, Comité de convivencia, Y aquí, Se nos ha violado, La ley 675, Y el manual de convivencia, Si me entiende, De propiedad horizontal, Aquí no ha habido, Respeto por nada, Aquí, Él ha pasado, Por encima de todo el mundo, Porque agrede a todo el mundo, Verbal y físicamente, Perdón, Y con arma en mano, Entonces, No estamos de acuerdo, Con esto, Aquí ya hemos recurrido, A todos los entes, Municipales, Y departamentales, En última instancia, Ya nos tocó recurrir, A los entes, Nacionales, A los, A los de arriba, Cierto, Que aquí tenemos, Los papeles, Que constan, Que ya lo radicamos, Ya lo hicimos, Y estamos esperando contestación, Aún más, Tenemos otra denuncia, Bastante delicada, Para nosotros, Es que la comunicación, Que nos está llegando, A las tres personas, Que estamos liderando, Aquí este proceso, Que llevamos, De que cuando llega, La comunicación acá, Se nos ha perdido, ¿Cómo nos enteramos? Porque pasaron los días, Y no recibíamos comunicación, Nos dirigimos, Y allí encontramos, Las fechas, En que nos habían mandado, La comunicación. Doña, Doña, Le tengo una inquietud, Ustedes me imaginan, Que ya vinieron, Y pues pusieron la queja, ¿Qué les dijeron? La verdad, Hemos preguntado, Y hemos preguntado, Y nadie nos da, Nos da razón, Entonces, Ya esto, Ya lo vamos a colocar también, En manos de la Fiscaría, De igual forma, Él nos demandó, A cinco personas, Que son las que, Entre ellas, Son las que, Están, Lo tienen demandado, Y tienen medidas de protección, Debido a, A lo delicado, Que es el caso. Doña Flor, Este tema, Me dicen, Es dirección de apoyo, A la justicia, Quien debe hacerse cargo, Frente a lo que ustedes, Llevan de proceso, ¿Cuál ha sido la respuesta, O qué conocimiento tienen, De este ente, De este de la administración, Que es la dirección de apoyo, Que le corresponde, Todo lo que tiene que ver, Con propiedad horizontal, Que vendría siendo este conjunto. Es esta, Sí, Esta, Mira, Esto fue la única respuesta, Que nos mandaron, De apoyo a la justicia, Aquí está, Tienen, Sí señora, Aquí tienen, Todo esto está con sellos, De todas partes, Por donde hemos pasado, En todos los entes acá, Municipales, Y departamentales. Pero, Esta petición, ¿Fue por qué o qué? Esta, Por la misma problemática, Que queremos que se haga, Que se haga, Que se haga, Que se haga, Justicia, Y se haga asamblea nuevamente, Porque aquí se trajeron, Dos abogados, Se hizo esa reunión, Y quedó muy claro, De que tocaba hacer, Asamblea, Para elección de nueva junta, No podemos quedar, Ni los que estuvimos, De puro primero, No podemos, Volver a pertenecer a la junta, Ni mucho menos, Los que están ahorita, Porque se están presentando, Muchas, Pero muchas cosas. Muchas, Son como las irregularidades, Aparte de lo que manifiestan, El tema, Aparte de eso, Que le retienen a ustedes, La correspondencia, ¿Qué más? Aparte de eso, Pues que el señor aquí, Se había tomado muchas atribuciones, De que él aquí, No podía entrar nadie, A traer nada, Ni a traer ningún mensaje, Ni nada, Porque si entraba a carro, O moto, Esto se cobraba, En dos mil quinientos pesos, ¿Cómo los dejó cobrar? A partir del día, Que vinieron los dos abogados, Y estuvieron acá, Y estuvieron presentes, En la reunión, A partir de ese día, Fue que él dijo, Que él no volvía a cobrar, Los dos mil quinientos pesos, Y así sucesivamente, Se han presentado, Muchas, Muchas, Muchas irregularidades, Por eso le pedimos, A los entes más altos, Ya tocó así, A los entes más altos, Que por favor, Nos escuchen, Porque nos está haciendo, Mucho daño, ¿Por qué razón? Porque estamos, Sin personería jurídica, Y esto nosotros, Como desplazados, Nos afecta grandemente, Para nuestras indemnizaciones, Por eso lo decimos, Públicamente, Con este proceso, Que llevamos, De que él nos está afectando, A toda la comunidad, Bueno, Muchísimas gracias, Doña Flor, Nosotros vamos a tratar, De hablar con el, Y sobre todo, De estas problemáticas, De lo que tiene, Que ver con, Los conjuntos cerrados, Bueno, Ahí tenemos entonces, Las declaraciones, Que obtuvimos, De doña Flor López, Quien es habitante, De Torrentes 3, Esto hay que decirlo, Es un conjunto, Que queda ubicado, En la comuna 1, Y que hemos venido, Registrando diferentes, Problemáticas, Desde comienzos de este año, En donde ya, Han sido reubicadas, Bastantes familias, Cabe destacar, Que muchas de estas familias, Son personas desplazadas, Y que pertenecen, Alaguado, De una u otra manera, Por problemas que han tenido, De seguridad, Nosotros si tratamos, De hacer un recorrido, Visitamos, Y estuvimos hablando, Con ellos, Sobre las diferentes, Problemáticas, Entre las cuales, Es algo muy recurrente, El tema de la convivencia, La convivencia, Con una persona determinada, A la cual, Ellos ya manifestaron, Haberle puesto, Diferentes quejas, No solamente, A la dirección, De apoyo a la justicia, Sino también, A la personería, Fiscalía del municipio, De Soacha, Y también, En Bogotá, Están esperando, Entonces, Una respuesta, Por parte, De estos entes, Aunque la personería, Ya dio, Parte de ella, En donde, Decía, Que la persona, A la cual ellos se refieren, Que es el señor, Agustín Fino, Pues está, Electo, En una de las mesas, De organizaciones, Es, Pertenece a la mesa, De ley de víctimas, Y que dice, Que no puede, Hacer nada frente, A este tema, Ya que, Esa persona, Hasta que no tenga, Un documento, Por parte de la fiscalía, Que lo, Reitere, Que tiene antecedentes, O que tiene problemas, Judiciales, Pues no pueden, Hacer nada, Frente a esto, De dirección, De apoyo a la justicia, Tienen que, Ellos dijeron, Frente a la inquietud, De las asambleas, Que se están realizando, Pues es, Diferente, A lo que maneja, La dirección, De participación comunitaria, Entonces dirección, De apoyo a la justicia, Ha mirado, De que manera, Se va a hacer un seguimiento, Desde noticias 10, Vamos a tratar, De hablar con el director, De apoyo a la justicia, Con el personero municipal, También, Con las partes, Encargadas de seguridad, Y otro tema, Que vamos a tener, También tiene que ver, Con los reductores de velocidad, Ya que ellos, Tienen que cruzar, Una vía importante, Que es la de Indumil, Y dicen que, Por lo general, Los vehículos, Que recorren, El municipio de Soacha, Pues lo hacen, A muy alta velocidad, En donde ya se han presentado, Diferentes accidentes, Además, Que dicen que, En horas de la noche, Hace falta, Lo que es, La luz, Para poder, Ellos, No solamente, El tema del cruce, De esta vía principal, Sino también, Por los hurtos, Que se vienen presentando, Ya que, En entrevistas, Nos dijeron, Que, Pues se han presentado, Hurtos, Y aparte de eso, Pues que son personas, En alto riesgo, También, En su integridad, Porque son desplazadas, Porque pertenecen, Muchos de ellos, Son líderes desplazados, Y por lo mismo, Tienen algunas amenazas, Entonces, Hacían también requerimiento, A las autoridades, Para que hicieran, Más presencia, También, En este sector, Frente a estas problemáticas, Tenemos que decir, Que Noticias 10, Está visitando, Los diferentes barrios, Tenemos las problemáticas, De Luis Carlos Galán, Tercer sector, En donde vamos a estar hablando, Con el secretario de planeación, Vamos a ver, Que parte le corresponde, Hasta que parte le corresponde, A infraestructura, Y de alguna manera, Poderles dar, Una oportuna respuesta, Frente a todo lo que está sucediendo, Con la comunidad, De igual manera, Vamos a tratar de hacerlo, Con torrente, Vamos a ver, Si el día de mañana, Podemos tener también acá, Al director de apoyo, A la justicia, Para que nos hable, Frente a este tema, Ya que es a esta entidad, A la que le corresponde, Hacer vigilancia, Frente a lo que tienen que ver, Los conjuntos residenciales, Tenemos que hacer, Un señalamiento muy importante, Que es reiterativo, En los diferentes conjuntos, Y que nos parece importante, Aclararles, Y es que, El tema de seguridad, No los, La policía, No puede entrar, A los conjuntos residenciales, A menos, De que la administración, Lo pida, O a menos de que, Los habitantes, Lo pidan, Ya que, Por ser propiedad horizontal, Ellos no tienen, Esa facilidad, De pronto, Facilidad, Y tampoco, Pueden entrar, Como, A los diferentes conjuntos, Pues, Precisamente, Para evitar problemas, O alteraciones, De orden público, Tenemos que decirles, Entonces, Hacerles la invitación, Para el día de mañana, Muy puntuales, A partir de las 8 y 30, De la mañana, En una emisión, Más de Noticias 10, En donde vamos a estar, Tocando diferentes problemáticas, Temas, Y también, Tratando de darles soluciones, Que es, Lo más importante, Que tenemos acá, En Noticias 10, Como objetivo, Y también, Pues, Como meta, Para ese puente, Entre comunidad, Y entes administrativos, De esta manera, Entonces, Tenemos que decirles, Que terminamos, Nuestra primera emisión, Del mes de abril, Como siempre, Agradeciéndoles, A todos ustedes, Que nos acompañen, Desde sus casas, Muy puntuales, Mañana, A partir de las 8 y 30, De la mañana, En una emisión, Más de Noticias 10, Usted ve, Canal 10, Televisión comunitaria, Para todos, ¡Suscríbete al canal!